La Ostería La Ostería La Ostería La Ostería Se encuentra rodeada de un bosque seco tropical que pertenece a las zonas bajas de la cordillera Chongón-Colonche. En esta zona ustedes podrán encontrar diferentes especies, tanto en la flora y en la fauna. Si observamos, vemos que en la flora tenemos especies muy predominantes como el algarrobo, el ceibo, el muyullo, que son muy propios del sector. Y en fauna vamos a tener que predominan mucho las aves. Entre esas tenemos el mosquero vermellón, que es muy conocido como el pájaro brujo, que se lo encuentra siempre en las zonas naturales de la Ostería y en el cual se vuelve el ave representativa del lugar. Hola, te invitamos a degustar la rica gastronomía que tiene calmería de colores. Te invitamos a degustar una variedad típica en nariz, como son los angustinos, mejillones, ostras, calamares y camarones. Además de que podrás degustar de nuestros platos, puedes apreciar una hermosa y maravillosa vista única aquí en la Ostería Valdivia. El hotel Valdivia Ecolodge. Esta es su variedad de bebidas que tenemos en Rourdes, donde es un guayquilín. Valdivia Ecolodge ofrece a sus visitantes una variedad de actividades de turismo de aventura y deportes extremos, entre los que sobresalen la práctica del parapente, alas delta, observación de ballena, observación de ave, montanbay, trekking, descenso de barranco, canopy, entre otras actividades. En la isla del Pelado podemos practicar lo que es el buceo de superficie y el buceo de full diving. Entre el turismo cultural que encontramos en la zona, encontramos la población de Colonche, donde se encuentra la iglesia más antigua de la costa ecuatoriana. También encontramos la comuna de Barcelona, donde los pobladores del sector procesan la paja toquilla, que es la base para la elaboración de los sombreros de paja toquilla. En la comuna de Valdivia encontramos dos atractivos turísticos muy importantes. El uno es el acuario de Valdivia. Entre las aves y las faunas que sobresalen en el acuario de Valdivia, tenemos piqueros, patas azules y tenemos también el pingüino, el pingüino de Galápagos. También encontramos otra variedad de fauna, como los lobos marinos, que vienen de la parte sur del Pacífico. Más adelante podemos encontrar la población de Dos Mangas, donde el principal atractivo sería la caminata hacia la parte alta de la montaña, lo que corresponde a la Condillera Chocón y Colonche, para la observación de los monos aulladores.